Gracias por la sintonía. Continuamos esta hora de cala con Lilian Tintori, esposa del líder político venezolano Leopoldo López. Está privado de la libertad desde el pasado 18 de febrero. Lilian ha llegado en horas recientes a Estados Unidos para comenzar una gira internacional llevando el mensaje y su versión de los hechos de lo que pasa en su país y con su esposo y otros presos también por causas políticas. Según tú me dices, aunque yo vuelvo a repetir, que la versión oficial del gobierno venezolano es que en el país no hay presos políticos. Miami, Harvard, ¿por qué crees que tu testimonio tiene relevancia a nivel internacional, Lilian? Pienso que muchas personas y muchos países están pendientes de lo que pasa en nuestro país. Además hay venezolanos regados por todo el mundo y todos están activos y todos quieren hacer algo por ese cambio que tanto soñamos en Venezuela. Tengo que llevar el mensaje de Leopoldo, que está preso injustamente, tengo que llevar el mensaje de lo que está pasando en Venezuela. Estamos viviendo una injusticia diaria, día a día y hay que decirlo, hay que gritarlo. No podemos permitir que siga ocurriendo y que no nos defendamos, porque esto tiene que cambiar. ¿Quién te paga el viaje? El viaje, bueno, por una parte gente que apoya la causa y nos ayuda y otra parte mis ahorros. Porque vas a hacer una gira, o sea, es Estados Unidos, pero vas también a España, a Madrid. ¿Y qué otro país tienes ya programado? No, estamos en Miami, Boston y luego diferentes ciudades de Europa. De Europa, ok. Bueno, seguiremos esa gira seguro a través de las noticias. Hay una pregunta que dejé yo pendiente, dice Félix Cambio, ¿cómo está la mamá de Lilian? ¿Qué le dice a ella? ¿Cuánto ha llorado Lilian? Por favor, pregunta. Bueno, mi mamá me da muchísimo apoyo, igual que la mamá de Leopoldo, Antonieta. Antonieta y mi mamá han sido, bueno, las madres, o sea, me han apoyado día a día, me da mucha fuerza mi mamá, cree mucho en Dios, me enseña a leer el pan de la palabra, rezamos en Rosario juntas y me da paz, me da tranquilidad. Me dice Lilian, paciencia, paciencia, paciencia y resistencia. Y me da mucha tranquilidad, me hace reír en momentos difíciles y está ahí siempre conmigo. Así que le mando un beso a mi mamá y a la mamá de Leopoldo que han sido, y que ayer fue su día, unas fortalezas muy grandes en mi vida en estos últimos tres meses. Cuando lloro, en las noches con Manuela, en un momento muy triste, porque en las noches leíamos los libros juntos, la familia, nos acostábamos los cuatro en la cama y leíamos. Entonces, cada vez que le leo un libro, Manuela me abraza y me dice, y papi, mami, y empecé a gritar, papi, papi, y me pregunta cuántos días faltan, mamá, cuántos días hay que esperar para que vuelva papi. Y cuenta los días en el calendario. Entonces, contó el otro día un mes, en la celda con Leopoldo, y contó 30 días. Entonces, le preguntó a su papá, papi, faltan 30 días, mami, faltan 30 días. Y bueno, nos miramos en los ojos los tres y no le podemos decir cuánto falta. Y tú lloras, lloras con ella, ella debe llorar. Sí, creo que es el primer programa que lloro, porque no he llorado, no me ha dado tiempo ni siquiera de llorar. Pero sí, es difícil, es difícil, es duro, y son demasiadas injusticias juntas. Son demasiadas injusticias juntas, no solamente por tener un preso en la familia, mi esposo, y por ver a mi familia hoy dividida, sino por las muertes. Nosotros no queremos ni una muerte más en nuestro país, y eso es lo que vivimos todo el tiempo. Y hay que llorar, hay que seguir, hay que luchar, hay que sonreír también y llenarnos de energía y de fuerza, y seguir adelante por cada uno de los venezolanos que hoy están esperando una respuesta, que hoy están esperando una solución a sus problemas, y lo vamos a lograr. María Corina Machado y tú han hecho, yo digo una buena mancuerna, se te ha visto con María Corina, en muchas marchas, son amigas, más allá de, digamos, esta solidaridad, ¿verdad?, por la causa. Sí. ¿Son amigas? Somos hermanas, igual que Antonio Ledesma, somos hermanos, hermanos de lucha. Si eres venezolano, eres mi hermano, y ellos además han sido, bueno, unas personas muy especiales en mi vida desde que Leopoldo no está. ¿Por qué Enrique Capriles no está en esa lista de hermanos? Enrique es gobernador, está trabajando también por la mejor Venezuela, está en sus cosas. Tú estás siendo como muy diplomática, Lilian, ¿no? Bueno, Antonio y María Corina están más cerca de mí. La diplomacia, y por eso es que la política y yo no comulgamos mucho, porque la política tiene tanto de diplomacia, y la diplomacia es tan sinónimo de hipocresía, que yo sé que tú tratas con mucho hilo la cuestión Capriles, pero al final yo creo que ustedes esperaban más de Capriles. ¿Sí o no? Esperamos más de todos, Ismael, nos necesitamos más todos. Estamos hablando de todos, estamos hablando de Enrique Capriles, quien en un momento fue el gran líder, que prácticamente le gana unas elecciones, ¿verdad?, al oficialismo, y que Leopoldo en algún momento también era parte de ese movimiento con Capriles. Sí. Han trabajado mucho, por muchos años, juntos, y van a seguir trabajando juntos por muchos años, porque nos necesitamos a todos, Ismael. Esto es un problema de todos los venezolanos. Necesitamos a todos los políticos, necesitamos a todos los jóvenes, necesitamos a todas las madres, a todas las familias necesitamos. Enrique es un gran líder, claro que sí, y Enrique y todos los demás líderes de la mesa de la unidad. Sí, pero por lo que yo tengo entendido, Capriles nunca estuvo muy de acuerdo con el rumbo que tomaron las protestas, y por eso como que se alejó un poco de todo esto de lo que ha pasado, sin dejar de pronunciarse, por supuesto. Mira, hay un tuit aquí que yo te lo voy a leer, porque después la gente dice, lee lo que le conviene, no lee los otros. Victoria Sotillo dice, ¿no cree que la ambición de Leopoldo produjo un atraso a la unidad? ¿Se perdió el foco de las protestas? Justo hablando de una de las declaraciones de Capriles, que decía, estas protestas han desviado el verdadero foco de los problemas del país. ¿Qué crees tú? De esto que dice, la ambición de Leopoldo produjo un atraso a la unidad. Bueno, pero pienso que Leopoldo no tiene ninguna ambición. Esa palabra es un poco fuerte y fuera de lugar en lo que estamos viviendo. ¿Qué es la democracia? La democracia es pensar distintos, cada quien tiene su manera de pensar, nosotros respetamos la manera de pensar de cada quien. Leopoldo sintió que era el momento, porque además, Ismael, el 6 de enero, cuando nosotros vimos la foto de esa familia, Mónica Speer, la niñita de tres años, con un tiro en la pierna, su esposo encima de la niñita protegiéndolo muerto, y Mónica encima de él protegiéndolo. Cuando nosotros vimos esa foto, Leopoldo dijo, ya, ya, ¿qué más vamos a esperar los venezolanos para hacer algo? ¿Qué más tenemos que esperar nosotros, los líderes políticos, para cambiar y para poner en marcha un plan dentro de la Constitución, como es la salida? Es un momento, es como, es el sentimiento de la gente, hay un descontento nacional, aparte de además que este descontento nacional es la escasez, es la inflación, es la inseguridad, esos son los problemas del país. Claro. ¿Qué otros problemas del país hay? Esos son los que nos unen, esos son los cotidianos, esos son los que yo sufro como madre. ¿Qué piensas tú de la mesa de la Unidad Democrática y su participación en estos diálogos con el gobierno? Pienso que el diálogo es bueno, siempre que tenga un resultado, y particularmente ese diálogo tenía que tener sus condiciones, sus condiciones para sentarse. Ahora, bueno, está el diálogo, ha pasado un mes y todavía no tenemos un resultado, ojalá de resultado, ojalá el diálogo traiga resultados positivos y contundentes y reales y rápidos a nuestro país. Vamos a hacer un momento.